El 7 de septiembre de cada año se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, en el cual a partir del año 1955 a la mujer se le otorga el derecho de poder ser escogida y también elegir. Se le otorgó el voto femenino solamente a las mujeres que supieran leer y escribir, tuvieran más de 21 años o mayores de 18 años en caso de que fueran solamente casadas. En el año de 1956 las mujeres peruanas fueron por primera vez a las urnas, representando así el 34% de los votos contabilizados, de las cuales fueron elegidas una senadora y seis diputadas para la Cámara del Congreso. Si bien desde esa fecha las mujeres hemos ganado más espacio en nuestros derechos políticos, aún nos falta mucho camino por recorrer, por lo que debemos buscar mecanismos de defensa que incluyan a la mujer en la toma de poder y de las decisiones en el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!